Hasta que lo perdí todo, me di cuenta lo que valgo yo sin ti Te lo ruego, por favor regresa a mi Que no ves que sin ti soy un pobre fantasma Transparente sin vida en las calles sufriendo por ti Voy gritando ya al viento con todas mis fuerzas, tu nombre Y aguantando en mi pecho el dolor porque ya te perdí Regresa a mi, que no ves que sin tu amor no valgo nada Te extraño, tu cariño, tu mirada No puedo imaginar una vida sin ti Regresa a mi, que no ves que sin tu amor me estoy muriendo Aunque estoy sin ti, te sigo yo queriendo Te suplico mi amor, que ya vuelvas a mi Hasta que lo perdí todo, me di cuenta lo que valgo yo sin ti Te lo ruego, por favor regresa a mi Regresa a mi, que no ves que sin tu amor no valgo nada Extraño tu cariño, tu mirada No puedo imaginar una vida sin ti Regresa a mi, que no ves que sin tu amor me estoy muriendo Aunque estoy sin ti, te sigo yo queriendo Te suplico mi amor, que ya vuelvas a mi Regresa a mi, que no ves que sin tu amor me estoy muriendo Aunque estoy sin ti, te sigo yo queriendo Te suplico mi amor, que ya vuelvas a mi Hasta que lo perdí todo, me di cuenta lo que valgo yo sin ti Te lo ruego, por favor regresa a mi Te suplico mi amor, que ya vuelvas a mi Como decirle que a su lado solamente fui feliz Como explicarle de mi parte si no más la hice sufrir Como fue inútil al pensar que ya sería para mi Amigo, cuantas más mentiras voy a tener que añadir En mi quieres que te aconsegue, fuiste tu quien concluyó La relación que habías formado hoy se derrumbó Ahora te encuentras solitario implorándole perdón Pero es invano por tu orgullo destruiste el amor Otras preguntas quisiera preguntarle Pero se fue y no volverás jamás No queda nada más que resignarme Y acostumbrarte a la soledad Porque mintó al decir que siempre me amaría Algo se fatigó de tu hipocresía Porque no regresó como él te lo hacía Nunca la valoraste y se cansó de ser el juego que te entretenía Porque el destino no me dio otra oportunidad Tuviste todo el tiempo necesario y lo tomaste como una aventura Porque por más que intento no me dio otra oportunidad Por más que un laberinto sin escape, sin salida y hoy te atrapas en tu vida A veces pierdes lo mejor para aprender una lección Así es el juego del amor No queda más que perseverar Y no cometer el mismo error Cuántas preguntas quisiera preguntarle Pero se fue y no volverás jamás No queda nada más que resignarme Y acostumbrarte a la soledad Porque mintó al decir que siempre me amaría Algo se fatigó de tu hipocresía Porque no regresó como él te lo hacía Nunca la valoraste y se cansó de ser el juego que te entretenía Porque el destino no me dio otra oportunidad Tuviste todo el tiempo necesario y lo tomaste como una aventura Porque por más que intento no la voy a olvidar Por más que un laberinto sin escape, sin salida y hoy te atrapas en tu vida A veces pierdes lo mejor para aprender una lección Así es el juego del amor No queda más que perseverar Y no cometer el mismo error Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué me vas a enseñar a la hora de amar? Que en mi vida no haya conocido Sin quererte ofender, quiero hacerte saber Ya conozco bien ese camino Como no sé tus intenciones Quiero hacerte una aclaración De mentiras y decepciones Arisco está mi corazón Si me quieres impresionar Un consejo te voy a dar Para que no pierdas tu tiempo Voy a hablarte con la verdad Por delante has de comprobar Tu lealtad y sinceridad Solamente de esa manera Abrirás las puertas Y podrás entrar ¿Qué me vas a enseñar? A la hora de amar Que en mi vida no haya conocido Sin quererte ofender, quiero hacerte saber Ya conozco bien ese camino Como no sé tus intenciones Debo hacerte una aclaración De mentiras y decepciones Arisco está mi corazón Arisco está mi corazón Arisco está mi corazón Por delante Por delante has de comprobar Tu lealtad y sinceridad Tu lealtad y sinceridad Solamente de esa manera Abrirás las puertas Y podrás entrar Solamente de esa manera Solamente de esa manera ¿Cómo podré confesar en él lo que siento aquí muy dentro? Si cuando estás cerca de mí me dominan mis pensamientos Y tan solo tener a mi lado pierdo todos mis sentidos Y luego termina marchándose, dejándome con un suspiro No sé qué voy a hacer, no puedo vivir así Necesito el valor para poderle decir No encuentro la manera para decirle que la amo No hallo el valor para declarar lo que yo siento Tengo miedo que me diga que no Si no tengo su amor me volvería loco Dios dame las fuerzas para expresar lo que yo siento Ya no quiero vivir encadenado en el silencio El tiempo se ha apoderado de mí Y necesito decirle cuánto la deseo Con tan solo tener él a mi lado Pierdo todos mis sentidos Y luego termina marchándose Dejándome con un suspiro No sé qué voy a hacer, no puedo vivir así Necesito el valor para poderle decir No encuentro la manera para decirle que la amo No hallo el valor para declarar lo que yo siento Tengo miedo que me diga que no Si no tengo su amor me volvería loco Dios dame las fuerzas para expresar lo que yo siento Ya no quiero vivir encadenado en el silencio El tiempo se ha apoderado de mí Y necesito decirle cuánto la deseo 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 Gracias por ver el video Solo me encuentro mirando por la ventana Mirando hacia el reloj esperando tu llegada Ya pasaron varias horas y no has regresado ya Otras veces hemos discutido y no te has ido De oír tu voz en mi oído Que me dice que esta vez ya no volverás Ojalá que no, que no es así Si no te tengo en mi vida juro que voy a morir Regresa ya Ya no aguanto esta inmensa soledad Te recuerdo y me dan ganas de llorar Al pensar que en otros brazos ya estarás Te juro que Si regresas a mi lado te entregaré Todo mi amor, mis sentimientos y te enseñaré Que mi amor por ti es sincero Regresa ya Regresa ya Regresa ya Ya no aguanto esta inmensa soledad Ya no aguanto esta inmensa soledad Te recuerdo y me dan ganas de llorar Al pensar Al pensar que en otros brazos ya estarás Te juro que Si regresas a mi lado te entregaré Todo mi amor, mis sentimientos y te enseñaré Si mi amor por ti es sincero Regresa ya 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 Quisiera ser el aire que rosa sus labios Quisiera ser la luz que alumbra sus pasos Quisiera despertar cada día en sus brazos Quisiera ser el hombre que robe sus sueños Llenarle sus bolsillos de tantos deseos Quisiera ser yo el que la llene de detalles pequeños En donde encontraré el valor para decirle lo que siento En donde encontraré las fuerzas para hablarle con toda franqueza Que vivo como un loco, solo pienso en ella Poco a poquito más de mi seduña Que vivo enamorado y a su piel atado Y no me atrevo a decirle yo te amo Que vivo como un loco, solo pienso en ella Poco a poquito más de mi seduña Que vivo enamorado y a su piel atado Y no me atrevo a decirle yo te amo En donde encontraré el valor para decirle lo que siento En donde encontraré las fuerzas para hablarle con toda franqueza En donde encontraré el valor para decirle lo que siento En donde encontraré las fuerzas para hablarle con toda franqueza Que vivo como un loco, solo pienso en ella Poco a poquito más de mi seduña Que vivo enamorado y a su piel atado Y no me atrevo a decirle yo te amo Que vivo como un loco, solo pienso en ella Poco a poquito más de mi seduña Poco a poquito más de mi seduña Que vivo enamorado y a su piel atado Y no me atrevo a decirle yo te amo En donde encontraré el valor para decirle lo que siento En donde encontraré las fuerzas para hablarle con toda franqueza Y no me atrevo a decirle lo que siento Y no me atrevo a decirle lo que siento Fueron sus ojos y sus labios que me engañaron a mi mujer Perdóname por el error que he cometido Nunca pensé en las consecuencias ni en el dolor que te causé Yo sé que tú no mereces lo que te he hecho Yo le pido a Dios que vuelvas otra vez Perdóname pero te juro que hasta he llorado Sé que por mi culpa y mi error me has abandonado Perdóname por el error que he cometido Perdóname por el error que he cometido Nunca pensé en las consecuencias ni en el dolor que te causé Perdóname por el error que te causé Yo sé que tú no mereces lo que te he hecho Yo le pido a Dios que te causé Yo le pido a Dios que vuelvas otra vez Perdóname por el error que te causé Perdóname por el error que he cometido De rodillas yo te pido a ti mujer que vuelvas a mi lado, perdóname. Música Como el sabor de este licor es el regusto de tu falso amor. Me vi triunfar, me vi penar, me veo escribiendo para no llorar, no llorar. Este día que yo me he inspirado, tu Dios no quiero nada de ti, por tu culpa me encuentro ahora aislado. Y canto para sobrevivir, las canciones que me han escuchado, las tengo para calmarme y sufrir. Y si tú piensas que me haya cambiado, mujer no busques nada en mí. Música Como el sabor de este licor es el regusto de tu falso amor. Me vi triunfar, me vi penar, me veo escribiendo para no llorar, no llorar. No llorar, no llorar. Y este día que yo me he inspirado, por Dios no quiero nada de ti, por tu culpa me encuentro ahora aislado. Música Y canto para sobrevivir, las canciones que me han escuchado, las tengo para calmarme y sufrir. Y si tú piensas que te haya cambiado, mujer no busques nada en mí. Música No quiero nada de ti, no quiero nada de ti. No quiero nada de ti, no quiero nada de ti. No quiero nada de ti, no quiero nada de ti. Tú sabes bien que mi corazón aún está herido por un viejo amor. Música Pero insistes en que yo te dé una oportunidad. Música Juras que puedes cambiar mi dolor por tu tranquilidad. Música Tú sabes bien que no será fácil, que a una vez trataron y al final fallaron. Que te hace pensar que tú puedes llegar hasta mi corazón. Y con un hilo de emoción, coseré la herida que nunca sanó. Música Pero tú tienes la última palabra, si crees que tú puedes borrar con tus caricias. La pena que atormenta y aniquila hoy mis días. Haz el intento y bésame deprisa, haz que mi cuerpo sientan tus caricias. Haz que tus manos destruyen las huellas, que son los recuerdos que tengo de ella. Música Demuéstrame que te puedes lograr, yo lo que quiero es no hacerte un daño. Como quisiera que fueras hacerlo, para que despiertes en mi los deseos. Ya estoy cansado, de estar tan solo. Música Música Pero tú tienes la última palabra, si crees que tú puedes borrar con tus caricias. Música 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 Amén No puedo yo creer que estás llorando otra vez Te ha vuelto a engañar, no te supo valorar Yo sé que estás sufriendo, pero lo debes entender Él no te ama en verdad, eres un juego para él Y yo, que no puedo ocultar, desde hace tiempo atrás Te he querido decir, deja de llorar Tienes que aceptar, que él ya no volverá Que ha llegado el final, que ya no hay marcha atrás Deja de sufrir, yo te ayudaré A sanar las heridas que marcaron tu vida, ese mal querer Deja de llorar Deja de llorar Música Yo sé que estás sufriendo, pero lo debes entender Él no te ama en verdad, eres un juego para él Y yo, que no puedo ocultar, desde hace tiempo atrás Te he querido decir, deja de llorar Deja de llorar Tienes que aceptar, que él ya no volverá Que ha llegado el final, que ya no hay marcha atrás Deja de sufrir Yo te ayudaré Yo te ayudaré A sanar las heridas que marcaron tu vida, ese mal querer Deja de llorar Deja de llorar Música 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 Muriendo lentamente está tu corazón Los recuerdos te persiguen a sombra y sol He tratado de que olvides a ese mal amor Pero el pasado es más fuerte que mi propio amor He fallado en el intento de llevarte Hasta el cielo con mil besos de pasión No está en mis manos aliviar las heridas que hay en ti Debes poner algo de tu parte para sobrevivir No está en mis manos aliviar las heridas que no logré Arrancarle tu dolor y el pasado que te hace sufrir Música He buscado mil maneras de cómo ayudarte Para sacarte del alma las caricias que te dio He fallado en el intento de llevarte Hasta el cielo con mis besos de pasión No está en mis manos aliviar las heridas que hay en ti Debes poner algo de tu parte para sobrevivir No está en mis manos aliviar las heridas que hay en ti No está en mis manos aliviar las heridas que hay en ti que hay en ti, debes poner algo de tu parte, para sobrevivir, no está en mis manos, ya lo intenté, mil maneras y no logré, arrancar tu dolor, y el pasado que te hace sufrir. Música Música Se me ha cerrado el mundo, mis ojos ya no ven la luz, me siento como un cristo en la madera, crucificado en la cruz. Música Como pude pensar que alguien como tú, se fijara en mi, dicen que soy un loco, pero loco por ti. Música Siento pesado el corazón, batallo para respirar, soy solo un prisionero que no puede escapar de la soledad. Música 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 Te fuiste sin saber cuanto te amaba amor, diste tiempo para decirlo. Música 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 Necesito no estar solo Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo Sin ganas de amar Sin ganas de amar De buscar la mujer perfecta El amor sublime que fuera conforme Con todas mis preferencias Pero siempre fallé porque siempre empecé Por la belleza Y acabé acumulando una cicatriz Porque por dentro eran huecas Pero ya estoy cansado De guiarme por la misma norma Ya estoy cansado Yo cambiaré mi forma de pensar Ya no voy a enfocarme en las clases sociales Ni las religiones Ni los modales No voy a enfocarme en credos Ni apariencias Sino lo invisible Amor e inteligencia Ya no voy a enfocarme en doctrinas y dichos Sino los detalles Y en los sacrificios No voy a enfocarme en costumbres Ni amoros Buscaría alguien capaz Tras de dármelo todo Voy a encontrar Alguien que me ame Pero siempre fallé porque siempre empecé Por la belleza Y acabé acumulando una cicatriz Porque por dentro eran huecas Pero ya estoy cansado De guiarme por la misma norma Ya estoy cansado Y hoy cambiaré mi forma de pensar Ya no voy a enfocarme en las clases sociales Ni las religiones Sino los modales No voy a enfocarme en credos Ni apariencias Sino lo invisible Amor e inteligencia Ya no voy a enfocarme en doctrinas y dichos Sino los detalles Ni los sacrificios No voy a enfocarme en costumbres Ni apodos Buscaré alguien capaz De dármelo todo Voy a encontrar Voy a encontrar Alguien que me ame No voy a encontrar Que de de él ¡Gracias! Si oye en paz y los consejos que me dan Que te deje que me olvide de ti Que este mundo no se va a acabar Que no llore porque ya te perdí Pero ellos no han sentido Tu cuerpo junto al mío como yo Como yo Cuando estás en mi brazo Tiembla todo mi cuerpo Y el volcán que yo traigo Aquí dentro en mi pecho Se revive de nuevo Al probar yo tus besos Al sentir junto a mí Todo tu calor Cuando estás en mi brazo Tiembla todo mi cuerpo Y el volcán que yo traigo Aquí dentro en mi pecho Se revive de nuevo Al probar yo tus besos Al sentir junto a mí Todo tu calor Amor Ay mamá Y hombre Mis amigos que miran mi dolor Me aconseja que me olvide de ti Que muy pronto encontraré otro amor Pero no va a ser el que perdí Pero ellos no han sentido Tu cuerpo junto al mío Como yo Como yo Cuando estás en mis brazos Tiene todo mi cuerpo Y el volcán que yo traigo Aquí dentro de mi pecho Se revive de nuevo Al probar yo tus besos Al sentir junto a mí Todo tu calor Cuando estás en mis brazos Tiene todo mi cuerpo Y el volcán que yo traigo Aquí dentro de mi pecho Se revive de nuevo Al probar yo tus besos Al sentir junto a mí Todo tu calor Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay palabras para decir Lo grande que eres para mi amor Que sepa el mundo que te amo a ti Tú eres agua y olas es Necesito de ti Si tú te niegas al besarme Acabarás con mi corazón He perdido la cabeza en ti No seas mala, no te alejes de mi Nunca pienses que no te amo a ti Si eres lo más lindo que ha habido en mí Y te amo más Cada día más Con flechazo en mi ser Ahora vivo más feliz Apagaste mis cenizas Y encendiste fuego en mí He perdido la cabeza en ti No seas mala No seas mala, no te alejes de mi Nunca pienses que no te alejes de mi Nunca pienses que no te amo a ti No seas mala, no te alejes de mi No seas mala, no te alejes de mi No seas mala, no te alejes de mi No seas mala, no te alejes de mi